Este mercado suele moverse por narrativas y hace unos meses vivimos una narrativa muy fuerte de inteligencia artificial. Todo ese FOMO se rebajó durante unos meses y ahora parece ser que vuelve a despertar. La clave para tomar ventaja a estas narrativas es adelantarse a ellas y poder surfear la ola desde el principio hasta el final. Además, como sabéis sobre todo los que me seguís por Instagram, llevo unos meses dándole mucha pero que mucha caña a la inteligencia artificial y eso me hace tomarme este tipo de vídeos con muchísimas más ganas. Otra de las narrativas además que suele acompañar a los proyectos de inteligencia artificial es la narrativa de PIN, ya que los proyectos de inteligencia artificial suelen ofrecer servicios a terceros para que puedan entrenar sus proyectos de inteligencia artificial pagando los servicios en su token, agregando presión alcista de esta manera al propio token, dándole un sentido al proyecto y creando al final un negocio real que es de lo que se trata todo esto. Imagínate por encima de todo esto poder tener tu propio nodo con el que das soporte a esa red para que se puedan mejorar todavía más los entrenamientos a las nuevas IaaS. Bueno, pues justamente de esto va el proyecto del que te voy a hablar en el vídeo de hoy, un proyecto que combina inteligencia artificial y blockchain para crear algo que está llamando la atención de grandes fondos como enseguida vamos a ver. Pero antes, como siempre, déjame recordarte que si te gusta mi contenido, te agradezco muchísimo que le des al botón de like, que te suscribas, que es gratis, ya lo sabes. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. Bueno, pues en el vídeo de hoy te quiero hablar de un proyecto que como te he dicho une la IA con blockchain y que estaría dentro de la narrativa IA y de PIN. Y antes de ir con la parte más técnica, algo que me ha llamado mucho la atención es esta noticia que tenemos por aquí que dice lo siguiente, dice Rivals Network obtiene 9 millones de dólares para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial. Ese es el proyecto del cual te voy a hablar en el vídeo de hoy y fijaos lo que pone por aquí abajo. Rivals Network, cuyo objetivo es transformar el panorama de la IA con la introducción de la primera capa de inteligencia artificial, ha recaudado 9 millones de dólares en rondas de financiación recientes. Esta financiación marca un momento crucial para Rivals ya que continúa innovando en datos de IA e infraestructura descentralizada. Y seguramente te estés preguntando ¿y quién ha invertido en Rivals? Pues precisamente lo tenemos por aquí. Esta es la página de CryptoRank. Aquí podéis encontrar muchísima información de todos los proyectos cripto. En esta ocasión me he bajado a ver quién ha invertido en esa primera ronda o en esas primeras rondas de Rivals y fijaos lo que nos encontramos. Nos encontramos a Delphi Ventures, a Magnus Capital, a Gate.io, a Dewan Ventures, a Kogitent Ventures y a DWF Labs. Por aquí los tenemos más desglosados. También tenemos a GSR, a X21 Digital, a Kairos Ventures y a Z Prime Capital. Pues entre todos ellos habrían recaudado o habrían financiado con 9 millones el proyecto de Rivals Network. Así que ojito con el proyecto que tenemos en el vídeo de hoy. Por aquí también tendríamos que en total han recaudado 27 millones y también tendríamos los tokenomics del propio token que ya te aviso que todavía no se puede comprar en ningún sitio y la única manera de conseguirlo es teniendo un nodo de Rivals. En cuanto a información de token lo que sabemos es que van a lanzar un billion de token repartidos de la siguiente manera. El 37% será al ecosistema de ZNodes que enseguida te lo voy a explicar. El 14% irá para la fase semilla. El 7% irá para el airdrop que hay mucha gente que ya ha calificado y si no se puede calificar a través de los ZNodes. El 7% irá para la parte estratégica y el 35% irá para otras cuestiones seguramente de marketing y demás. Y nos vamos ahora para su Twitter porque por aquí también tenemos noticias importantes. Dice las puertas abrirán pronto para la tan esperada o la pública de la nueva venta de ZNode este jueves 21 de noviembre es decir en el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estés viendo este vídeo ya podrás entrar a hacer la compra de un nodo para poder asegurar la red de Rivals. Red en la que como habéis visto han invertido grandes fondos de capital. Dice únase a nosotros y a nuestros patrocinadores en la misión hacia la abstracción mundial para agentes de IA y la construcción de una infraestructura central de inteligencia artificial. Y por aquí tenemos este vídeo de todos los inversores que han ido entrando en las diferentes rondas que ha abierto Rivals. Como vemos por aquí van a poner a la venta 35.000 nodos en total y los propietarios de ZNode compartirán el 25% del suministro total en emisiones y el 5% como airdrop. Por lo tanto significa que la gente que compre un nodo de Rivals participará en ese 5% de airdrop del token de Rivals en el momento en el que salga. La verdad es que me ha sorprendido bastante el twitter que tienen porque lo tienen bastante potente con muchos seguidores. Además bastantes cuentas con las que yo interactúo también le siguen. Por lo tanto entiendo que algo de interesante tiene que tener detrás. Además vemos bastante engage en todos los tweets, cosa que me gusta y me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta mucho es este tweet que vemos por aquí en pantalla dice Rivals sigue creciendo. Más de 4 millones de billeteras interactuaron con nuestra red de prueba. ¿Significa que tengan 4 millones de usuarios? Obviamente no. Hay mucha gente que se abre diferentes wallets para recibir ese airdrop pero lo que sí está claro es que han tenido mucho uso durante toda esa fase de test netice. Más de 400.000 usuarios sociales activos se unieron así que más o menos por ahí debe ir la cifra. Seguramente que al menos 100.000 usuarios activos tienen sí o sí. Aquí nos dicen 400.000 pero puede ser que haya personas que estén usando varias wallets por lo tanto me quedaría con una cifra un poquito menor pero oye no está nada pero que nada mal. Además también ponen en valor todo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo. Seis meses de amas semanales. Eso es mucha faena ya os lo digo yo. Muchos eventos, agentes, heartbringers y superagentes y todos ustedes han hecho esto posible hacia el siguiente hito que es en el día de hoy la apertura de la venta de los nodos. Bueno Edwin habéis visto todo esto ¿cómo podemos formar parte de este proyecto? Pues como te he dicho hace un momento lo podemos hacer a través de tener nuestro propio nodo. En el ecosistema de Rivals como en cualquier otro proyecto los nodos son la base ya que son los encargados de validar y asegurar las transacciones de red haciendo que esta funcione. Y aquí viene lo bueno y es que a día de hoy la única manera de conseguir el token de Rivals conocido como RIF es teniendo un nodo. Este nodo lo podemos ejecutar nosotros mismos cosa que es bastante complicado o lo podemos delegar y llevarnos las comisiones correspondientes que según mi punto de vista es lo más interesante porque tener que instalar un nodo lleva su faena. Hoy además se abre la venta de los nodos de Rivals y para realizar la compra es muy sencillo obviamente os dejaré un link en la descripción mediante el cual podéis acceder a esta página que tenemos por aquí. Y para realizar la compra de vuestro nodo es muy sencillo conectamos nuestra Wallet. Podéis elegir la que queráis. Una vez tenemos la Wallet conectada aquí pondríamos un código de referencia para tener un descuento en la compra del nodo. Por aquí abajo tendríamos los diferentes tiers de nodo que podemos comprar y como vemos el tier 1 y el tier 2 están sold out, están agotados cosa que también habla muy bien del proyecto de las ventas que están consiguiendo. En este punto seleccionamos la cantidad de nodos que queremos comprar. A mí ahora mismo no me deja porque todavía no está abierto a la venta. Clicaríamos en Buy y confirmaríamos la transacción en nuestra billetera. A partir de aquí ya lo tendríamos todo preparado para delegar nuestro nodo y poder generar ingresos pasivos sin tener que estar pendiente de instalar nada ni de follones extraños. Además si os interesa también podéis generar vuestro propio link de referidos mediante el cual lo podéis enviar a algún amigo que esté interesado en el proyecto y si compra algún nodo con vuestro link estaréis también ganando beneficios por esas ventas. Así que oye no está nada mal como veis es súper sencillo y bueno pues tendréis toda la información en la descripción. Y ponedme en comentarios qué opináis sobre el proyecto de Rivals. La verdad que es un proyecto que si trabajan duro pueden hacer cosas muy pero que muy grandes ya que este sector es todavía tremendamente nuevo y hay muchísimo margen. Además tienen la variable de que el token será exclusivo para los nodos al principio así que veremos cómo avanza todo. Si les ha gustado el vídeo como siempre dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Chao amigos y amigas!